¡Muy buenas riders del asfalto y bienvenidos una vez más a Eidur Motoblogs! Hoy vamos a aprender un poco de historia y para ello nos encontramos en el autódromo de Terramar, situado en el municipio de San Pera de Arribas. Y para ello, ¿qué mejor que estar en el circuito? ¡Comenzamos! Este circuito fue inaugurado en el año 1923 y es un circuito abandonado de tipo oval y que ya no se usa desde los años 50. Tiene una longitud de unos 2 kilómetros y sus peraltes van desde los 60 hasta los 90 grados, como podéis ver en esta imagen. Hemos de saber que fue construido en tan solo 300 días y que su precio fue de 4 millones de pesetas. La inversión fue tan alta que lo que sucedió fue que el importe de las entradas fue embargado, con lo cual no se podía pagar a los pilotos. Eso llevó a que se prohibieran las carreras puntuables internacionales. Como curiosidad, podemos decir que en el año 1932 se organizaron algunas carreras y pruebas espectáculo, como el desafío entre avionetas y coches. Incluso se llegó a celebrar el campeonato de motociclismo. Sí, sí, aquí mismo. Se hablaba de una inversión de 240 millones de euros para construir un circuito de karting, un hotel y unas vías de lujo. Además de un museo del motor y hasta un parque temático, algo que, como veis, parece que ha quedado en el olvido. Antes que nada, riders, vamos a ver unas tomas aéreas. ¡Gracias! ¡Gracias! Mayday, Mayday, tenemos una emergencia. Aquí Drone de Eidur Motoblogs, necesitamos pista para aterrizar Para poder recuperar el Drone y la cámara tuvimos que saltar al circuito Y aunque encontramos el Drone rápido, estuvimos 10 minutos para encontrar la cámara Cosa que hicimos gracias al localizador de cámara de GoPro Finalmente, este amable perro pastor nos acompañó hasta la salida Aparte de esas tomas aéreas, hoy hemos podido tener el privilegio de ver cómo rodaban unos preciosos Audi por este mismo asfalto Espero Raiders que os haya gustado este vídeo a pesar de que ha sido un poco más diferente de lo normal Para este capítulo hemos contado con la colaboración de Albert Donde aquí arriba os dejo su Instagram por si queréis echar un ojo a sus vídeos Y de camino a casa os dejo con unas preciosas imágenes del Drone Así que nada, Raiders del Asfalto, nos vemos en el siguiente capítulo ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!